Esteban Guadalupe de 7 años de edad perdió la vida en un lamentable accidente cuando se encontraba jugando con otros dos menores a bordo de una cuatrimoto en movimiento. Al parecer perdieron el control y se estrellaron contra el camellón. Tras el accidente, los tres menores salieron disparados y Esteban Guadalupe se llevó la peor parte, pues los golpes que sufrió en la cabeza le provocaron un fuerte traumatismo. A pesar de que fue atendido por paramédicos, ya nada se pudo hacer por salvarlo. El accidente fue reportado al sistema estatal de emergencias a las 4 de la tarde de este sábado, sobre la calle Miguel Hidalgo del sector centro en Arteaga, hasta donde acudieron paramédicos de bomberos para brindar atención prehospitalaria a los niños lesionados, logrando llevar a dos de ellos de 11 y 12 años a un hospital. Al lugar de inmediato se hicieron también presentes elementos de la policía municipal de este vecino municipio, quienes acordonaron el lugar como primer respondiente y realizaron las investigaciones para saber cómo había ocurrido el accidente. Para RSG informó Efraín Maldonado.